Frank Más TV, Alcorcón, Madrid Frank Más Televisión, Anoba, Frank Más TV Frank Más Televisión, Anoba, Frank Más Televisión 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 ¡Gracias! 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 Me han ido a quitar todo esto pero no es una pena ¡Gracias! ¡Vamos! Esta vez sí, van a ser de X y creo que lo vayas a pasar muy bien Sí, vamos a tomar uno en el primero y otro que nos va a mostrar mucho ¿Ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!